Buenos días familia, que aquí estaba yo preparándome una infusión de tulsi, que es como ya he hablado del tulsi anteriormente, es la albahaca de la India, que lo utilizan muchísimo, es una planta sagrada que tiene muchísimas propiedades. Y digo pues voy a compartirlo que eso es muy pesada, que ya sabéis que todo lo que me gusta lo voy compartiendo y ala, esto es una maravilla. Así que nada, aquí estoy preparándome mi tulsi. Entonces, el tulsi es una planta que tiene muchísimos beneficios, tiene muchas propiedades, pero voy a centrarme en una muy importante por la época del año que no se nos viene. Si no tiene las defensas fuertes y estables, es probable que te refríes. Entonces, ¿qué pasa? Que el tulsi es una maravilla para todo el proceso de refríos, para la tos, para la mucosidad, para la irritación de la garganta, para la fiebre. ¿Vale? Entonces he descubierto una fórmula que tiene además jengibre y limón, que ya blanco y en botella. O sea, tulsi con jengibre y con limón. Ahí lo tiene. Maravilloso. Entonces, nada, que sepáis que existe esta planta, que hay otras opciones para evitar tomar medicamentos, que muchas veces nos ponemos hasta aquí de medicamentos que a veces son innecesarios, que hay que dejar que el cuerpo también trabaje un poco y que hay herramientas naturales y beneficiosas para ayudar a nuestro cuerpo a que esté mejor. Lo primero de todo es la alimentación. Si tú tienes una alimentación buena y tus defensas están estables, están duras, están fuertes, están ahí, que son unas luchadoras, al final cualquier cosa que te venga a tu cuerpo va a combatirlo. O sea, que la alimentación es muy importante para tener un sistema inmunológico sano y fuerte. Pero aún así, hay momentos en los que uno se refría, que a mí me pasa, incluso hay veces que por muy fuerte que tenga las defensas, pues veo a alguien y tiene resfriado y es que ya sé que lo he pillado, pues que sepáis que hay estas opciones. Entonces, nada, que yo descubrí esta planta cuando estuve en India, haciendo mi curso de Jatayoga, ahí en Balcala, que qué buenos recuerdos tengo. Y bueno, ellos se la ponen a todos. La ayurveda es una maravilla y comíamos en un centro donde había comida ayurveda. Y ellos le ponen el dulci a cualquier cosa y le meten el dulci. O sea, maravilloso. Yo se lo meto hasta el pan. Saco la hojita, la trituro y se la pongo al pan. O sea, que bueno, que hay que aprovecharse también de todos esos regalos que nos da la madre naturaleza y utilizarlos en la cocina. Y nada, que aquí os dejo, que me voy a tomar el dulci maravilloso. Ay, por Dios. Este me lo he hecho de masala, que me encanta. El masala chai. Sí, ese. Y este, pues nada, me gusta igualmente, pero cuando está resfriada. Luego también hay dulci. Bueno, es que hay un montón de variedades. Esta casa, maravillosa, que me gusta un montón. Tiene dulci normal y tiene dulci con masala chai. Tiene dulci con... Para digestivo. Tiene un dulci para dormir. Tiene un dulci para hacerte una limpieza también de hígado y riñones, que es maravilloso. Tiene el dulci del ginger y limón. Vamos, que tiene un montón de cosas. Así que nada, os recomiendo que lo probéis, sabéis que os parece y ya me contáis. Muchos besitos. Que estéis muy bien, que tengáis muy buen domingo. Y nos vemos prontito. Adiós.